¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juancus Especial Gloria Camila deja pálida a Rocío Carrasco Muy atentos a lo que ha pasado porque la vida en ocasiones es maravillosa Ya sabéis que Rocío Carrasco siempre dice que la que trabaja es ella Que los demás son los que viven del nombre de Rocío Jurado Que si patatín, que si patatán Pues como le habrá sentado a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac El dato que se ha emitido hace unas horitas de nada Y es que la serie, la novela de Gloria Camila Está nominada a los Emmy como Mejor Novela Internacional Atentos porque esto, vamos, esto es la repanocha Esto es la repanocha y es que imaginaos el ardor que debe tener en el estómago Rocío Carrasco al saber esto Que debe haberle sentado como quien toma maicena siendo alérgica a leche Y de verdad, ojalá Gloria Camila pueda decir dentro de unos meses Yo he trabajado en la serie que ha ganado el Emmy Internacional a la Mejor Novela Nada menos, ¿no? Que esta novela no es que fuera un éxito en España Pero ha triunfado y se ha vendido internacionalmente Y ha tenido su repercusión Porque Teresa Española es una de las empresas que más trabajan en este género Ojalá funcione y gane el premio Y oye, tengan que callarse la boquita de que esta mujer no ha trabajado Porque Gloria Camila, otra cosa no Pero ha trabajado en muchas facetas y en muchas vertientes televisivas La pena es que no le salió bien el que continuase la serie Y oye, ojalá la llamen para otra novela, ¿no? Bueno, vuestros que pensáis de este datazo Comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!